Dos años como concejal del Cantón Girón. Bueno, eso es una particularidad, son dos años de administración bastante sui generis, porque ya llevamos, de los dos años, más del 50% llevamos en pandemia. No hemos podido ejecutar en el tema legislativo, que ha sido nuestra carta de presentación, no hemos podido elaborar mucho, tomando en cuenta esta situación. Más bien, hemos tenido que elaborar en el ámbito social, pero ha sido de gran aprendizaje. Realmente hemos podido llegar a personas, hemos podido llegar a domicilios, que pensábamos que la vida digna, creemos que la vida digna no se merece eso. Hemos conocido situaciones muy extremas de ciudadanas, sobre todo mujeres en nuestro Cantón, que viven en pobreza extrema. Lastimosamente no hemos tenido sesiones de consejo convocadas por el señor alcalde. Puede ser por esta cuestión de la pandemia, pero lo que sí estoy solicitando es que se den estas sesiones de consejo. Las sesiones de consejo tienen que hacerse todos los días, miércoles 2 de la tarde. Miércoles 2 de la tarde, eso está contemplado el COTA. Hay opciones, mi estimado, hay opciones, tenemos Zoom, tenemos más que sea Skype, el Messenger. No ha de ser solamente las aplicaciones que se tienen para tener de adorno ahí, o solamente para uso personal. No, no, las aplicaciones son para poder trabajar. Sí, bueno, hemos pasado tiempos difíciles por el tema de la pandemia. Nos ha tocado afrontar temas bastante duros, de tratar de estar prácticamente como concejales rurales, y como hemos manifestado como concejales de territorio, como decimos, normalmente hemos estado recorriendo las comunidades, y ha sido bastante complicado en el tema también. No hemos podido avanzar como nos hubiera gustado en múltiples temas de ordenanzas acá dentro del cantón, por el mismo hecho de que casi todo ha estado paralizado. Estamos un poquito ya retomando de nuevo con algunos temas acá en el cantón, y esperamos seguir avanzando. Se han presentado algunas propuestas para poder avanzar como cantón. En estos dos años de gestión, lamentablemente nos tenemos que pasar a nivel del mundo por una situación difícil como es esta pandemia, que en muchos de los casos nos ha retrasado muchos proyectos que hemos tenido. Más bien en estos dos años se ha trabajado dentro de la parte social, hemos recorrido todos los sectores con los proyectos que tiene el municipio, como es GAT Solidario, también hemos apoyado a las personas que se encontraban contagiados con el COVID en la primera etapa. Fue muy difícil para nosotros, pero eso ha sido nuestra labor y nuestro trabajo. Hemos hecho con mucho cariño y dando gracias a Dios. Todavía seguimos aquí en pie de lucha para poder seguirles apoyando y dando fuerzas a aquellas personas que se encuentran en situaciones muy graves, en este caso por esta enfermedad. Eso en cuanto también en proyectos que son a la vista del usuario, sí se ha venido trabajando, no como se ha planificado, pero sí priorizando las obras en este caso. Nominación de vicealcalde y comisiones. Efectivamente, de acuerdo a nuestro reglamento, debemos nominar o reelegir a un nuevo vicealcalde y de acuerdo a la reforma que existió en el año 2019 en el COTAG, ahora es ya bajo ley, le correspondería a la única dama que nos acompaña dentro del Consejo Cantonal, a la ingeniera Mari Britton, tendría que asumir esa responsabilidad en la vicealcaldía. El tema de las comisiones, generalmente creo que se procedería a una reelección, tal cual se procedió el año anterior, esa va a ser mi propuesta, es más. Nosotros también no tenemos designado nada, ni se ha tratado ese tema, pero por equidad y género tenemos que analizarlo bien eso de ahí. Correspondería a la señora Mari Britton. Tendríamos que analizarlo, eso digo, o sea, por equidad y género tendríamos que trabajar en eso de ahí. Y apoyaré en este caso, si es que es de equidad y género, tenemos que respetar lo que dicen las leyes. Bueno, no hemos conversado en estos días, lamentablemente hemos estado trabajando, no hemos estado llevando sesiones de consejo por la misma pandemia, pero todavía no se ha conversado nada sobre este tema. ¿Debería la propuesta estaría dispuesta a asumir la vicealcaldía usted? Como le dije en un principio de la sesión inaugural, podemos estar en cualquier cargo, y como mujer también me represento, he tenido dos años para poder analizar y ver la situación del municipio, creo que estamos en la posibilidad y en la factibilidad de llevar a cabo cualquier cargo en el que nos encomienden, porque para eso nos eligieron. Gracias.